Estana indiscreta chicos, la semana pasada justo que paso en bici se me tira un perro abajo de la bici hoy estoy por ducharme estoy justo por ducharme en bolas y cuando me doy cuenta que el calefono está muy bajo salgo a subirlo para que esté más caliente y cuando paso por el living se cae la cortina para que toda la gente de TEA que está ahí enfrente gallego tenga que sufrir este espectáculo